¡Hey, Lolito! Sprite tiene algo que decirte. Nadie hace... ...después de tomar. Nos quieren hacer creer eso, pero después de un buen trago, lo que sale natural es un sólido y mal visto flato. Así que, ¿por qué conformarse con un simple... ...teniendo la posibilidad de todo un abecedario? Sprite. Las cosas como son.